Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy la maestra Yvonne Vásquez y estamos en el programa Estrategias contra el Bullying. El tema de hoy es manejo adecuado de los valores para favorecer el ambiente de aprendizaje. Continuamos. Bueno, pues tomando el tema de valores, que ya les dije que es nuestro tema del día de hoy, estamos hablando de valores que ustedes ya conocen mucho este tema, pero hoy lo vamos a retomar. La parte de los valores es un marco en donde nosotros, desde que nacemos, tenemos un marco de referencia. En casa nos van diciendo qué está bien y qué está mal. Si está bien que le peguemos a nuestra hermana menor, si está bien que le mordamos a un amiguito en la escuela.